Amor de Dios, de más grande Me ha descubierto un lugar, que está en mi mente Aquí tengo un brazo, camino a ti, misericordia Y tú, mi tutana, y miedo te disparcé Y tú, mi carcana, me da tres de cerca, oh Señor Bota mi refugio, Señor Ya bota mi santuario Ahora con mi miedo Bota mi lugar de esconder Bota mi refugio, Señor Y ahora con tormenta no presenta Bota mi amor, contento me por cantar Bota mi refugio Tú eres, que estás viviendo Tengo un lugar secreto Dice Señor Señor, No lo prevalece Bota di andes sombradibo Allena Bota mi refugio, Señor Ya bota mi santuario Ahora con miades worried Bota mi lugar y esconde Bota mi refugio, señor Ahora que tormenta presenta Baudí, baudí, baudí Contento mi por cantar Bota mi refugio Bota mi refugio